Vamos a la región del Cáucaso, en donde la tensión mundial está puesta allí por otro nuevo conflicto que se podría despertar. ¿Una nueva guerra? La crónica es de Carlos Marrero. Tras la ofensiva de Azerbaiyán que dejó más de 30 muertos, los armenios de Nagorno-Karabaj depusieron las armas. Comenzarán a negociar el jueves la reintegración de esta región del Cáucaso, que escapa al control del gobierno de Bakú desde hace más de tres décadas. Sin embargo, esta victoria azerbaiyana alimenta los temores de una salida masiva de los 120.000 habitantes de Nagorno-Karabaj. La capitulación de los separatistas aumentó la presión sobre el primer ministro armenio, Nikol Pashianian, criticado por no enviar ayuda a Nagorno-Karabaj, y miles de manifestantes se concentraron ante el gobierno. El conflicto originó un pedido de alcance internacional del Papa Francisco, quien exhortó a las partes a cesar los enfrentamientos y buscar una solución pacífica. Nagorno-Karabaj, considerada una región central en su historia por Armenia, proclamó su independencia de Azerbaiyán con el apoyo del gobierno de Ereban en el momento de la desintegración de la Unión Soviética en 1991. 91 91 91 91